Hola amigos, aquí estamos de nuevo con todos vosotros para prepararos un pisto de ventresca. Hay pisto de magro, con conejo, infinidad. Pero yo hoy lo quiero preparar con una ventresca que la tenemos aquí, ese pisto. Y para ello tenemos aquí, que hemos estado cortando, muy fino, cebolla, pimiento, calabacín, ajo y berenjena. Que la tengo en leche durante media hora para que pierda esa fuerza que tiene la berenjena, ese amargorcillo que sobresale y esa acidez. Y el tomate fundamentalmente, que lo tenemos aquí, tomate embotado de la temporada pasada. Pero como siempre os digo, en temporada guardamos este tomate y es una delicia. Así que vamos al lío. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser poner aceite en una sartén y aquí haremos simplemente esa salsa de tomate, por un lado. En otra sartén hemos puesto un poco de aceite, aquí lo tenemos, sobre 5 cucharadas soperas, ponemos el ajo. Que salga un poquito, como siempre os digo, no mucho, cuando empiece a saltar, le añadimos el pimiento y la cebolla. Y aquí tenemos el tomate, esa salsa de tomate que vamos a hacer, ¿vale? Si queréis comprarlo ya hecho, igual no va a ser, pero de nuevo, salvo esa salsa de tomate. Como os he comentado, empieza a saltar el ajo, la cebolla y el pimiento. Y a fuego medio bajo, que se vaya empolchando, todo. Le pondremos una poca sal para que vaya resudando. Al tomate, le pondremos otra poca. Y que vaya pochando, sin prisa, pero sin pausa. Ya tenemos a medias pochadas lo que es el pimiento y la cebolla, le vamos a dar un poco de fuerza. Tengo un chile, aquí. Le he vaciado las semillas para no darle tanta fuerza, o sea que se nos pase de fuerza. Y le vamos a poner un poco de alegría. Ahí, lo picamos un poco. Y adentro. Al tomate, le pondremos un par de cucharadas de azúcar, para romperle esa acidez que suele tener. Ahí. Y lo iremos probando de sal. Y si vemos que está todavía muy ácido, pues le incorporamos un poco más de azúcar. Bueno, tenemos ya hecho lo que es el pochado del pimiento, la cebolleta y el ajo. Y la salsa de tomate, pues ya la tenemos. Mezclamos, con lo cual, mezclamos. Ahí. Y lo vamos a tener, para que mezcle los sabores, dos o tres minutos, no más. Ahí. Bueno, ya han mezclado los sabores. Lo vamos a poner en un recipiente. Y le vamos a pasar la batidora. Para picarlo todo muy bien, que nos quede una cremita. ¿Vale? Que va a ser la base. Ponemos un poquito de aceite. En la misma sartén. Y ya está. Y vamos a pasar ese calabacín. Y esta berenjena. Y como os he comentado, le he tenido en leche. Se le ha retirado. Un chorreón de agua para quitarle esas posibles gotas de leche que haya quedado. Y lo vamos a cochar aquí, poco a poco. Le ponemos una bolita de sal. Y que se vaya, pues, chato, poco a poco. Otras veces, lo he hecho todo junto, ¿no? Pero también lo que quiero es, por un lado, la base fundamental, que es el de un pisco, el pimiento y la cebolla, con el tomate, hacer una crema. Y por otro lado, encontrarnos con una textura del calabacín y de la berenjena, por dentro, con esa crema de tomate. Bueno, tenemos el calabacín, mirad, lo hemos dejado, ¿vale? Con una textura entera, que no esté muy pasado y que no se quede blando, ¿vale? Lo que queremos es que el calabacín no tenga esa textura más crujiente, ¿vale? Cuando lo vayamos a comer. Y como os he comentado, metemos batidora, ¿vale? Y lo vamos a dejar hecho una crema. Tenemos ya esta crema, mirad, como os lo comentaba, una cremita. Lo vamos a mezclar con el calabacín y la berenjena. Bueno, hemos puesto unas gotas de aceite en una sartén, ¿vale? Le vamos a dar un golpe ahí, a esta ventresca que teníamos ya, los filetes, que la limpiamos. Ahí. La colocaremos. Y la pondremos un minuto por cada lado. Tampoco le la damos a cocarrar, ¿vale? Que nos quede jugosa. Le pondremos una poca sal. Como os he comentado, le damos una vuelta, un minuto por cada lado. Ahí. Que en el centro se nos quede jugosita, ¿eh? Ya la tenemos, como os he dicho, se queda por el centro crudita, para que el último hervor lo va a dar con este pisto. Que hemos preparado. Ahí. Mezclamos ahí, sin mover, con ninguna paleta. Ahí. Dejamos que dé un minuto un hervor y tendríamos un pisto de ventresca. Ahí nos queda el pisto sin nada, queremos añadirle más tomate, le añadimos, que no, tendríamos toda una base para hacer unas empanadillas de pisto, con ventresca, solas, una empanada, o sea que, o simplemente, tal cual, pan y a remojar. Amigos, mirad, que ventresca con pisto. Mirad, este veteado, ¿vale? Ahí lo tenemos, jugosito por dentro, ¿vale? Ese color que tiene, ¿vale? La ventresca, no la sequéis, porque la matáis. Luego tendríamos una crema de tomate y luego tendríamos una textura crujiente de calabacín, ¿vale? Para mí, una mezcla deliciosa. Así que, poco más que deciros que espero que os haya gustado. Y esto está de rechupete. Y si queréis seguir viéndome, la O de Olivares, suscribiros. Os espero en la próxima receta de rechupete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!